Durante la jornada deportiva, los estudiantes de cuatro años de la institución educativa Francisco Bolognesi demostraron su talento y entusiasmo en el campo de juego, llevándose la victoria en un emocionante partido de fulbito. La profesora Liliana Vázquez no ocultó su felicidad al ver el desempeño de sus alumnos, destacando su energía y su espíritu competitivo. Con la profesora Lili Vázquez, los alumnos recién acaban de ganar el partido en esta solidaridad. Buenos días con todos. Estoy muy contenta de que mi aula cuatro años ve desde la institución Francisco Bolognesi se ha ganado. Hasta le van a premiar, le van a poner sus medallitas. Muy contenta, muy contenta por ese triunfo. Desde el anillo se les enseña a ser campeón, ¿no? Así tienen que ser, siempre ganadores, siempre ganadores. Así es, gracias, gracias. Realizándose estas olimpiadas de Francisco Bolognesi, profesora. Así es, ya, este, hoy día la final, damos por terminado ya nuestras semanas de olimpiadas. Ya esta es la final, terminamos, gracias. Hoy estamos con el goleador, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo Creadá. ¿Cuántos goles has sentido? Dos. Rodrigo Lador. Se espera que el entusiasmo y la dedicación mostrados por los alumnos de cuatro años en la institución educativa Francisco Bolognesi, continúen inspirando a sus compañeros y fomentando un amor por el deporte que les acompañará a lo largo de su vida escolar y más allá. La victoria en el fulbito es solo el inicio de muchas alegrías por venir para estos pequeños campeones. ¡Gracias!